La cosecha de la papa inició en la provincia de Mayabeque por los municipios de Melena del Sur, Guines y Batabanó. La finca Sierra 1, perteneciente a la empresa de cultivos varios de Melena, prevé buenos rendimientos en las hectáreas recolectadas que hasta ahora supera las 19 toneladas con semilla nacional. Todas las labores de cultivo se hicieron como debía, buena siembra de papa, tuvo un buen proceso fisiológico con la planta, tuvo un tamaño ideal, duró 90 días. Entonces nuestra papa, que es nacional, prevé unos rendimientos de 17 toneladas por hectárea. La finca Cenaida 1 de la CPA Cubano-Búlgara de Guines también se centra en cumplir con las toneladas planificadas para la cosecha. La cooperativa tiene un plan de siembra de 100 hectáreas, el cual se cumplió de ella. Hay 33 hectáreas de papa nacional, que es donde estamos enclavados, y 17 hectáreas de papa importadas. Esta papa ya tiene un rendimiento de plan de 17 toneladas por hectárea y debe estar por la pena tomada por hectárea. Por lo tanto, debe cumplir la perspectiva y sobrecumplir el plan. A buen ritmo inicia cosecha de la papa en la provincia de Mayabeque. Liane Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.